¿Cómo quieres que te quede ahí? Suena, ¿sí o no? Buenas noches Puro estación, ¡corre! ¡Oye! ¡Maldito! ¡Maldito! Puro brisa, viejo ¡Para, para! ¡Para! ¿Y cómo quieres que te quede ahí? Si tú nunca me has querido Tú no sabes ni la mía El miedo que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quede ahí? Si tú nunca me has querido Puro su vida mía ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Puera! ¡Uy! ¡Sorre! ¡Mama, mamacita! ¡Mama, mamacita! ¡Mama, mamacita! Y como quieres que te quede Si tú no has querido Tú no has sonido a mi alma No, no sé que hayas sufrido Y como quieres que te quede Si tú nunca me has querido No a nadie se te nota El miedo que hayas tenido ¿Quién es lo que quieren de mí? Gracias, gente. Gracias por la fiesta de Sonora Gracias, señor María Gómez Un aplauso fuerte para él, gracias Gracias, señor Gracias, señor